La tónica general en octubre era que un pediatra tuviera que pinchar espaldas en una guardia, a lo mejor diez niños, para descartar meningitis, de los cuales siete eran meningitis. Y yo en aquella época me planteaba, y no podemos hacer nada, solo teníamos en aquel momento, en los 90, vacuna frente al tétanos, frente a dipteria, frente a tosferina, el sarampión, y poquito más, ha acabado de llegar hepatitis, y estaba comenzando las vacunas que han sido el hito histórico. La conjugación vacunal ha conseguido eliminar las tres bacterias más malignas, en lo que se refiere a patología en el niño, y hacer que prácticamente ahora ya no exista la meningitis como tal. Testimonios como el de Mara Garcés, veterana pediatra e investigadora, son reflejo del antes y el después de muchos pinchazos. Todas las vacunas que con el paso de los años y millones de agujas de por medio, han logrado borrar del mapa enfermedades o al menos plantarles cara. La región de las Américas ya tiene el certificado de región libre de sarampión, y eso es una noticia maravillosa, porque realmente el sarampión mata, y los padres no son conscientes cuando no han visto una mortalidad por sarampión. Mensaje de concienciación sobre la necesidad vital de vacunar en la segunda sesión del Grupo de Trabajo en Vacunación del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, donde se presentó también el calendario de vacunación infantil para el 2017. El nuevo esquema supone la sustitución de tres dosis de vacunas combinadas, por una pauta de tres dosis de exavalente a los dos y cuatro meses de vida y una de refuerzo a los once meses. Este cambio en el calendario obligará a establecer una dosis de refuerzo de polio años después, a los seis años de edad. La sesión también se centró en cómo deben administrarse las vacunas en niños, con novedad incluida, adiós a la gripe con una vacuna sin aguja. Es inhalada, se administra con una jeringuilla y, evidentemente, para los niños es toda una alegría porque no sufren un pinchazo y tiene una eficacia y una efectividad vacunal mayor. Encara que no son una punxa, siempre tienen que ser administrados, es por ejemplo, los sanitarios, no vale que la madre o el padre se la andúan a casa y la apliquen, no es correcto y, por lo tanto, nosotros tenemos que saber las características de esta vacuna, cómo tenemos que actuar de frente a ella, cómo la tenemos que aplicar, cuáles son los problemas que pueden tener. Además de la gripe, sobre la que se insistió a las profesionales en el hecho de estar vacunadas, el rotavirus y la varicela fueron las otras enfermedades sobre las que se actualizaron datos de epidemia y la efectividad de las vacunas. Los números hablan por sí solos, menos ingresos hospitalarios y reducción del riesgo en complicaciones. Eso sí, sin bajar la guardia, porque aunque funcionen las armas, la batalla puede no estar ganada. Todos tenemos en la memoria lo del caso de Disteria, el chico de Olot. Disteria no n'hi hava en España hace muchos años y, de momento, aparece un caso muy graveo. El chico va morir porque no estaba vacunado y porque no había más chicas que no estaban vacunadas al suelo. El año pasado, hace dos años, hubo una epidemia también de sarampión en Estados Unidos por la moda de no vacunar a los chicas ya que no n'hi hacía sarampión. Aunque no hay ninguna enfermedad, tenemos que continuar vacunando, pero en el momento en que decimos la defensa de la vacuna, las enfermedades volverán a estar ahí. La próxima sesión sobre vacunación será en enero, esta vez centrada en los adultos y la lucha contra la neumonía bacteriana.